Como todo primer día, todavía tengo padres anotando sus hijos. Todos los profesores están en sus tareas habituales. Tengo dos o tres profesores con licencia por diferentes motivos, que ya informaré a la supervisión. Pero, gracias a Dios, todo bien. Bueno, se da por ahí a nivel nación, y se habló también acá un poco en la provincia para tratar este tema, del último primer día, más que nada con los chicos de quinto año. ¿Ustedes tuvieron alguna situación de esta este año o años anteriores que tuvieron que trabajar con los tutores? Mire, en esta escuela jamás se dio, ni tampoco lo permitiría. Yo creo que todo pasa por los límites que pongamos todos. Todos tenemos que colaborar para que esta sociedad sea mejor. Entonces, si algún día me llegara a pasar, lo primero que haría sería llamar a los padres, entregar a su niño y que le hable como le vamos a hablar nosotros. Hasta ahora, en esta escuela, jamás ha pasado eso. ¿Cómo es la relación del papá con los chicos durante el año? Sabemos que siempre el primer día los padres siempre están, pero durante el año los padres acompañan. Y en secundaria no es lo mismo que en primaria, ¿sí? Es más, hay niños que nosotros, los que tienen dos materias, nosotros les pedimos a los papás, por nota, que vengan a retirar para explicarles cuáles son las materias y cuáles son los problemas que tienen los niños, los adolescentes, mejor dicho. Porque acá hay gente que colabora muchísimo, por lo cual se les da clases a veces de apoyo, se los ayuda. Se trata que pasen de curso, ¿no? A veces no logramos que vengan los papás. Es por eso a veces que la repitencia o la cantidad de previas que tienen es por eso. El año pasado hubo tutoría durante todo el año. Es más, hasta se trataba de acumular sus horarios. Igual algunos no han venido. También tengo que reconocer que muchos de ellos trabajan, ¿sí? Y a veces no pueden venir. Por lo tanto, tratamos de ayudarlos de otra forma. Pero siempre tratando de que el alumno logre el objetivo. Hoy, cuando se iniciaron las clases, le pedí a todos los papás que por lo menos una o dos veces, cuando está por terminar el trimestre, se den una vuelta y se fijen cómo están sus alumnos. Porque si los padres colaboran, los profesores colaboran, todo va a ir mejor. Sí, la mayoría de los profesores se presentaron, no todos. Porque hoy hay una medida de fuerza. Hay paro, digamos. Pero como nosotros tuvimos exámenes hasta el día viernes, hoy la mayoría se están inscribiendo recién. Con excepción los de primer año, ¿no es cierto? Que ya estaban inscritos, los que no tenían materia. Y bueno, ahí empezamos. ¿Hubo aumento de inscripciones, de matrícula? ¿Los chicos por ahí llegaron un poco más este año? No. ¿Cómo se mantuvo un nivel? Más o menos igual, no más. Más o menos igual. Y este tema del último primer día que se da con los chicos de quinto, más que nada, ¿tuvieron algún problema? ¿Pudieron detectar algo en años anteriores o este año? No, nunca tuvimos ese tema, nunca tuvimos en la escuela. Por ahí los chicos de quinto que van a los jueves universitarios, vienen así medio mal, digamos, tomados. Y bueno, se les llama a los padres y se les manda de vuelta a la casa, digamos. Pero en años anteriores, la verdad que desde hace dos o tres años no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Pero eso del último primer día no. Mirá, bien, además del anuncio de par y demás cosas, hemos iniciado normal en todos los niveles. Nivel inicial con reunión de padres. La primaria con concurrencia siempre de los padres acompañando a los niños. Y en la secundaria, como vos ves, recorriendo los pasillos están los chicos trabajando en clase. Y eso es una muy buena noticia. Bueno, se hablaba por ahí y se trataba de trabajar en este, el tema del último primer día. Los chicos de quinto que hacen unas fiestas previas, su último primer día justamente. ¿Tuvieron algún caso de este este año o años anteriores? Mira, siempre. Ellos también están a la moda, no se escapa. Pero tratamos de que no vengan, ¿no es cierto?, con un grado de alcohol. O que estén con otras sustancias que no permitidas, ¿no es cierto? Pero ellos lo hacen, es decir, vienen con sueño. Pero bueno, es su último primer día. Hay que tener paciencia también. Pero nada fuera de lo raro, ni para denunciarlos, ni para llamar a los padres. Nada, hasta ahora nada en este momento. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para este nuevo año que comienza? Bueno, ojalá que podamos terminar bien, ¿no es cierto?, de que es un tema de preocupación de rectoría. Estos paros sucesivos que nos perjudican a todos, al sistema. Y los niños y los chicos, los jóvenes, siempre son los más perjudicados. Esperemos que más allá de que queremos todos, ¿no es cierto?, tener mejores salarios, ojalá que esto se solucione pronto. Pero en nuestra escuela estamos trabajando casi en la normalidad, para decir escuela normal, a lo que sería un primer día de clase.